Alcalde de Zapopan, formaría una mega alianza con la intención de sacar al partido en el Poder Movimiento Ciudadano junto con el partido local Hagamos e igualmente con Morena, PT y El Verde. En conjunto decidimos que futuro no podíamos quedarnos de brazos cruzados, mientras la política alfarista y de los gobiernos naranjas le siguen robando el futuro a las siguientes generaciones. Y es de que si para lograr este cambio había que dialogar con otras fuerzas políticas, lo íbamos a hacer siempre y cuando existiera una coincidencia en nuestra razón de hacer política, una agenda que fuera con nuestras luchas. Tomamos la decisión de construir un proyecto de cambio para el Estado de Jalisco con la única fuerza política que encontramos, coincidencias para establecer una agenda en común por los derechos de las personas. Esta decisión fue duramente criticada ¿y por qué?